bienvenidos al canal soy melens y en el vídeo de hoy os voy a hablar un poco acerca del apartado de los desafíos en days gone este vídeo está pensado para todos aquellos que estén empezando o vayan a empezar con el tema de los desafíos y quieran saber cosas como por ejemplo de qué forma debo afrontar los desafíos para sobre todo ahorrar el máximo tiempo posible al principio uno sabe si debe repetir por ejemplo un desafío hasta sacar el oro o debe ir poco a poco desafío a desafío nos preguntamos cosas como que son los parches que son los anillos para qué sirven o cómo se consiguen que es toda esta información que nos aparecen en los menús y un sinfín de preguntas como ya sabréis los que me conocéis un poco mi máxima siempre enseñaros a sacar el 100% de los trofeos de la forma más eficaz en el menor tiempo posible si ya empezamos con una base sólida de conocimiento acerca de los desafíos y sus características os aseguro que os vais a agarrar muchísimo tiempo en primer lugar os voy a comentar la información general que vemos en la antesala de los desafíos para que os vayáis familiarizando con el menú general como podéis ver tenemos 12 desafíos que aunque son diferentes entre sí guardan cierta relación por lo menos algunos de ellos podríamos hacer una división a ojo y dividirlos en tres tipos generales los desafíos de horda los desafíos de moto y los desafíos de cazadores o humanos cada desafío tiene información específica pero en este vídeo no me voy a centrar en explicaros ningún desafío en concreto más allá de comentaros alguno a modo de ejemplo para eso pues tenéis los vídeos relacionados con los trofeos en el canal en el menú general donde nos aparecen todos los desafíos tenemos alguna información que nos conviene conocer arriba a la izquierda tenemos las diferentes puntuaciones del desafío que tendremos que conseguir para obtener la medalla tanto de bronce como de plata u oro aunque seremos más conscientes de este aspecto una vez dentro de cada desafío una vez lo estemos realizando debajo veremos tanto los créditos como la reputación que podremos obtener en dicho desafío en cada desafío tendremos un objeto general o principal y unos objetivos secundarios que son los que nos dan dichos créditos y dicha reputación veréis este aspecto totalmente desgranado en el menú concreto de cada desafío en la parte de la derecha tenemos nuestro nivel actual la reputación que poseemos y la que nos falta para obtener el siguiente nivel justo al lado en grande vemos los créditos generales de los que disponemos para gastar en cosas como personajes anillos etcétera en la parte central podemos observar tanto el nombre del desafío como el del objetivo principal del mismo y a su derecha en el cuadro los objetivos secundarios de dicho desafío esto es información muy importante los objetivos secundarios son acciones concretas que debemos hacer o que es recomendable hacer en cada desafío para poder obtener la mejor puntuación posible muchos desafíos los objetivos secundarios son esenciales para poder obtener la medalla de oro una vez dentro del menú de cada desafío veremos aspectos estéticos que podremos desbloquear con crédito información detallada de la reputación y los créditos concretos que podemos conseguir en el objetivo principal y en los secundarios también vemos los anillos y los parches aspectos ambos muy importantes para la mayoría de los desafíos los anillos son mejoras desbloqueables mediante crédito que nos ofrecen mejoras en los desafíos nos ayudan a digamos a realizar los desafíos de una manera más sencilla por ejemplo hay un anillo que nos permite recargar al rodar con el considerable ahorro de tiempo que ello conlleva en según qué desafío esto es un aspecto crucial los parches también son mejoras como los anillos pero no se desbloquean con crédito sino al ganar medallas en los desafíos tanto los anillos como los parches tienen tres niveles bronce plata y oro y en cada nivel la mejora será cada vez más potente y después de todo este rollo que os he soltado voy a comentar la forma recomendada de proceder al principio es bastante complicado obtener la medalla de oro en casi todos los desafíos están pensados para que vayamos poco a poco obteniendo mejoras e ir haciéndolos cada vez mejor por ello lo mejor es que vayáis haciendo los desafíos de uno en uno intentando conseguir una medalla la que podamos podéis repetir cada desafío directamente unas cuantas veces pero tampoco os equéis si no sois capaces de conseguir una gran puntuación al ir haciendo todos los desafíos e ir obteniendo medallas en el objetivo principal y en los objetivos secundarios aunque no sea en todo y aunque sean de bronce iremos consiguiendo créditos y parches los créditos nos permitirán comprar anillos e ir mejorándolos de esta forma cada desafío se irá volviendo cada vez más fácil hasta que podamos sacar las medallas de oro en todos los desafíos como toda la vida esto lleva su proceso antes de que nos demos cuenta seremos unos maestros en cada desafío y eso es todo lo que os quería comentar si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en los comentarios como siempre espero que el vídeo os ayude like si os gusta suscribiros para ayudarme a crecer y nos vemos en el próximo vídeo chao